¿Cómo se puede mejorar la calidad de vida de estas personas y de quienes las cuidan? La calidad de vida hay muchísimas maneras de tenerla. En primer lugar hay que estar muy bien informados sobre la enfermedad. Y una vez conocida la enfermedad se puede controlar, porque cada enfermo tiene un proceso en el desarrollo de su propia enfermedad. Entonces la persona sobre todo tiene que estar activa, tiene que participar en su vida diaria la medida de lo posible, hay que tratarla con la mayor dignidad, hay que comprender bien, empatizarse bien con él para poder hacer una intervención, sobre todo en todos los cambios de tipo psíquico y comportamentales que tiene el enfermo, poder abordarlo con la mejor manera en sus delirios o alucinaciones que pueden tener. Cuando la enfermedad está en el estadio, por ejemplo, en el verano, es muy importante. ¿Y para el cuidador? Para el cuidador, en primer lugar, también mucha información, porque una cosa muy importante es que a medida que va pasando el tiempo, siendo cuidado, sobre todo cuidado principal, empieza a aparecer lo que es la sobrecarga del cuidador. ¿Y cómo se manifiesta esto? Pues a veces, por ejemplo, que tienen poca adherencia a los tratamientos propios, dejan de ir al médico, se aíslan con mucha frecuencia, tienen muchísimos estresores, uno por una parte los propios, la falta de tiempo, el cambio de vida que tienen y, por otra parte, los estresores relacionados con el propio enfermo, los trastornos conductuales que tiene, trastornos de sueño con frecuencia, por ejemplo, del enfermo que te afecta a ti también, el cuidador ya cuando está sobrecargado suele tener problemas de sueño, suele tener problemas de alimentación. Es muy importante, por ejemplo, que el cuidado sea proporcionado por los máximos miembros de la familia, que utilicen los recursos a su disposición, que los utilicen lo antes posible. Esto es muy, muy importante. ¿Y una pregunta clave? ¿Se puede prevenir el Alzheimer? Bueno, pues esta es una pregunta muy peliaguda. Por una parte no se sabe cuál es la cosa de la enfermedad, por lo tanto no podemos decir en general prevenir la enfermedad porque no sabemos cuál es el origen de ella. Pero sí que es verdad que podemos hacer muchas cosas para encontrarnos mejor, encontrarnos mejor, todo lo que tiene que ver con cuidar, cuidar la salud. Por ejemplo, cuidar la nutrición, cuidar el sueño, que es muy importante. Por ejemplo, ha habido algún estudio que dice que el sueño, el tener problemas de sueño es un factor de riesgo para tener la enfermedad, por ejemplo. Los problemas de nutrición también. Hay algunos factores, por ejemplo, el fumar también, aunque hubo otros estudios que decían que la nicotina venía muy bien, también para estimular a nivel neurológico, pero bueno, es cierto que han salido otros estudios, incluso hablan del 14% del factor de riesgo de tener la enfermedad. Cada día aparecen estudios nuevos y te dicen de todos los riesgos que puedes tener, el tanto porciento de riesgo que puedes tener para tener la enfermedad. Con lo que hay es donde podríamos prevenir. Y no sé si nos quieres dejar un mensaje final para las personas que nos ven. Mi mensaje es que cuanto antes se conozca la enfermedad, mejor se va a poder atajar. Y también es muy importante que el cuidador empiece a tener un tratamiento orientativo, psicológico, sobre todo porque al principio parece que uno puede con todo, pero luego poco a poco se va mirando su estado de ánimo y eso luego tiene consecuencias bastante negativas. Pues muchísimas gracias. Gracias.